Después Chaqueta 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 Falda 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 Abuela 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 Oso 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 Morir 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 Escritorio 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 grande cocinar 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 utilizar 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 después después chaqueta falda falda abuela abuela oso morir morir escritorio escritorio grande grande cocinar 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 utilizar 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 tiza 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 pie 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 muy 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 comida 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 dedo del pie dedo del pie dedo del pie juntó engagement juntos 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 lamentable Empezar. 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 Sensación. 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 Cerdo. 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 Almuerzo. 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 Tiza. 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 Muy Muy Comida Comida Dedo del pie Dedo del pie Juntos Empezar Empezar Sensación Sensación Cerdo Cerdo Almuerzo Almuerzo Giro 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 Caballo 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 Alto 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 Guay 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 Serpiente 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 Poner 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 Delgado 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 Amargo 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 Pulgar 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 Toque 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 Giro 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 Caballo Caballo Alto 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 Guay 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 Serpiente Serpiente Poner 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 Pulgar. Toque. Toque. Estudiante. 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 Disfrutar. 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 Estar. 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 estar ratón ratón ¿Dónde? 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 hacer 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 dibujar 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 enfermera 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 Fútbol 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 Nublado 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 Estudiante Estudiante Disfrutar Disfrutar Estar Estar Ratón 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 Donde Donde Hacer Hacer Dibujar Dibujar Enfermera Enfermera Fútbol Fútbol Nublado 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 Alrededor 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 Permanecer 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 Corbata 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 Sueño 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 Hombro 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 Tratar 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 Llegar 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 Caminar 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 Alrededor 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 Permanecer 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 Corbata 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 Tratar. Llegar. Llegar. Llevar. Llevar. Caminar. Caminar. En. En. A. 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 Cuaderno. 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 Seguir. 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 Abajo. 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 Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Marrón. 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 Danza. 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 Leche. 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 Triste. 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 Elefante. 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 A. a a cuaderno cuaderno seguir seguir abajo abajo tal vez tal vez marrón marrón danza danza leche leche triste triste elefante 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 decir 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 comienzo 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 Mira 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 Saber 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 Vegetal 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 Jumpan 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 Fuerte 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 Conjunto 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 Espectáculo 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 Hermoso 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 Comienzo. Mira. Mira. Saber. Saber. Vegetal. Vegetal. Un pan. Un pan. Fuerte. Fuerte. Conjunto. Conjunto. Espectáculo. Espectáculo. Hermoso. Hermoso. Bastante. 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 Barato. 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 Familia. 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 Pensar. 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 Pez. 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 Ven. 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 Tomar. 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 Silla. 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 Presente. 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 Punto. 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 Bastante. 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 PENSAR PEZ VEN TOMAR TOMAR SILLA SILLA PRESENTE PRESENTE PUNTO PUNTO SIEMPRE 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 SOLO PADRE 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 CONDUCIR 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 Mojado. Abierto. 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 Hornear. 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 Ir. 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 Sandwich. 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 Siempre. Siempre. Pollo. Pollo. Solo. Solo. Padre. Padre. Conducir. Conducir. Mojado. 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 Abierto. Abierto. Hornear. 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 Ir. Sandwich. Sandwich. Sombrero. 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 Ojo. 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 ojo comer mantener 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 responder 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 oreja 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 matar 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 necesitar 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 Lección 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 Atrás 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 Sombrero Sombrero Ojo Ojo Comer Comer Mantener Mantener Responder Responder Oreja Oreja Matar Matar Necesitar Necesitar Lección 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 Atrás 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 Trabajo 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 Preocupación 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 bombero calentar 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 paga 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 redondo 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 entender 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 estómago 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 enojado 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 odio 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 trabajo 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 preocupación 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 bombero 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 calentar calentar paga 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 redondo 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 entender 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 estómago 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 enojado 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 odio 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 vender veder vender 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 descanso 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 Descanso. Alegre. 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 Crecer. 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 Encontrar. 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 Caramelo. 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 Puerta. 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 Feliz. 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 Cena. 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 Ventoso. Ventoso. Vender. Descanso. Descanso. Alegre. Alegre. Crecer. Crecer. Encontrar. 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 Caramelo. Caramelo. Puerta. Puerta. Feliz. Feliz. Cena. Cena. Encontrar. Kontinu. lassen한데. Sobrina. 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 So reorgan. hormiga 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 nunca 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 carne de vaca carne de vaca carne de vaca carne de vaca vestir 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 reloj 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 rico 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 boca 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 espere 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 risa 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 sobrina 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 hormiga 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 nunca nunca risa risa lápice rica risa carne de vaca risa 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 Rico. Rico. Boca. Boca. Espere. Espere. Risa. Risa. Fácil. 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 Cuando. 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 Perro. 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 Soplo. 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 Correr. 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 Seco. 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 Canta. 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 Nariz. 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 Visitar. 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 Seguro. 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 Fácil. Fácil. Cuando. Cuando. Perro. Perro. Soplo. Soplo. Correr. Correr. Seco. Seco. Canta. 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 Nariz. Nariz. Visitar. Visitar. Seguro. 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 Hijo. 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 antes de camisa ayuda caliente 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 tenis 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 pobre vaca freír 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 hijo hijo antes de camisa 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 ayuda 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 caliente 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 Tenis Tenis Pobre Pobre Dar Dar Vaca Freír Freír Correo 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 Captura 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 Pimienta 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 Sobrino 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 Dormir 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 Difícil 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 Joven 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 Ver 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 Gritar 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 Contar 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 correo correo captura captura pimienta pimienta sobrino sobrino dormir dormir difícil difícil joven joven ver ver gritar gritar contar contar cabra 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 alabanza alabanza bueno 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 clima 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 tía 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 dentista 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 beber 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 Detener 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 Anillo 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 Libro 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 Cabra Cabra Alabanza 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 Bueno Bueno Clima Clima Tía Tía Dentista Dentista Beber 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 Detener 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 Anillo 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 Libro 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 Corto 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 Leer 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 Picar 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 Abuelo 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 Arroz 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 Frío 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 Cambiar 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 pasar rojo 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 mermelada 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 corto corto leer leer picar picar abuelo abuelo arroz arroz frío frío cambiar cambiar pasar pasar rojo 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 mermelada 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 reunirse reunirse sentar 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 perrito 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 zorro zorro pato 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 dedo 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 cambio 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 invitación 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 Rápido 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 Amor 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 Sentar Perrito Perrito Zorro 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 Pato Pato Dedo 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 Cambio Dedo cambio Dedo 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 Amor Amor Antiguo 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 Amigo 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 Comprar 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 León 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 A través de A través de A través de A través de Profesor 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 Rodilla. Perder. 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 Pecho. 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 Antiguo. Antiguo. Amigo. Amigo. Comprar. 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 León. León. Hacia atrás. Hacia atrás. A través de. A través de. Profesor. Profesor. Rodilla. Rodilla. Perder. 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 Desayuno. Gracias. Gracias. Afuera. Pequeña. 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 Llamada. 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 Flor. 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 Ambos. 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 Sostener. 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 Bajo. 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 Regla. Regla Desayuno Gracias Gracias Afuera Afuera Pequeña Pequeña Llamada Llamada Flor Flor Ambos Ambos Sostener Sostener Bajo Bajo Tener 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 Diente 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 Delfín 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 Pantalones 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 Entre 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 Enseñar 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 Detrás 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 Pintar 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 Bonita 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 Saltar 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 Tener 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 Diente Diente Delfín 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 Pantalones 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 Entre 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 Centro Delfín Enseñar Según Delfín Enseñar bonita saltar saltar cerrar 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 madre 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 agrio 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 excusa 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 estudiar 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 vivir 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 bolso 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 grueso 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 púrpura 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 cerdo 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 cerrar 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 Madre Madre Agrio Agrio Excusa Excusa Estudiar Estudiar Vivir Vivir Bolso Bolso Grueso Grueso Púrpura Púrpura Cerdo Cerdo Tenedor 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 Nadar 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 Pedir 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 Solo 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Tijeras 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 Agradable 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 Por 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Correcto 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 Tenedor 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 Nadar Nadar Pedir 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 Solo 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 Me gusta Me gusta Tijeras 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 Correcto, correcto, jalar, 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 cepillo, cepillo. Cepillo, 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 cocina, 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 enfermos. Enfermos, enfermos, enfermos. Cara, 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 cara. Hablar, jalar, 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 jalar. Hija, hija, hija. Gorra, gorra. Gorra, gorra. Gorra. Malo. 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 Jalar. 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 Cepillo. 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 Cocina. Cocina. Enfermos. Enfermos Cara Hablar Hija Hija Gorra Gorra Malo Malo Ahora Ahora Cuerpo 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 Ausente 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 Plato 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Comprobar Comprobar Recoger 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 Cortar 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 Enfermo 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 Sonreír 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 Gato 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 Cuerpo Cuerpo Ausente 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 Plato Plato Lo siento Lo siento Comprobar 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 Recoger Recoger Cortar 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 Enfermo 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 Sonreír 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 Gato Codo 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Limpiar. 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 Obtener. 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 Botas. 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 Patata. 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 Gris. 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 Cuchillo. 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 Borrador. 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 Empujar. 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 Codo. Codo. Pedir prestado. Pedir prestado. Limpiar. Limpiar. Obtener. 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 Gris. Cuchillo. Cuchillo. Borrador. Borrador. Empujar. Empujar. Lápiz. 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 Largo. 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 Dulce. 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 Querer. 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 Negro. 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 Pierna. 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 Peer. genial temprano 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 azúcar 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 azul 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 lápiz lápiz largo largo dulce dulce querer querer negro negro pierna pierna genial 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 temprano 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 azúcar 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 azúl azúl escucha azúl azúl jugar volar volar cuello 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 brazo 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 escribir 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 salado 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 llenar 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 mano 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 sucio 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 escucha 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 jugar jugar volar 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 cuello cuello brazo 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 escribir 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 salado salado llenar 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 Rana Rana Costoso 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Débiles 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 Completo 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 Lavar 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 Aprender 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 Lento 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 Amarillo 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 Enviar 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 Rana 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 Costoso 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 Salón de clases Salón de clases Casi DegapartStart Lento Elvención Aprender Aprender Lento Lento Amarillo Amarillo Enviar Enviar Huevo 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 Tío 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 Otoño 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 Hambriento 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 Pegamento 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 Movimiento 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 Piso 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 Ropa 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 Esperanza 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 Feo 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 Huevo Huevo Tío Tío Otoño Hambriento 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 Pegamento Pegamento Movimiento 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 Piso 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 Ropa 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 Tejado Esperanza 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 Feo 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 Debajo 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 Terminar 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 Agua 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 Verde 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 Conejo 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 Llorar 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 Hervir 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 Bicicleta 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 Voleibol Sediento 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 Debajo 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 Terminar 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 Agua 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 Verde 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 Conejo 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 Hervo Conejo 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 Voleibol. Sediento. Sediento.